Quien está al presidente de todo esto es Carmen Pizano, porque ahí Guanajuato es el epicentro de todo lo que ocurre. Ahí está la dirigencia estatal del PRI, afecta a Gerardo Sánchez, encabezada por su líder Santiago García, que además es diputado local también. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que ya ayer por la tarde nos dábamos cuenta de que estos conflictos en el PRI van creciendo cada vez más. Y el día de ayer fue el día para que se registraran ya precandidatos a las alcaldías y a los distritos locales. Pero la sorpresa definitivamente fue que se declararon desiertas el caso de Celaya con Montserrat Vázquez y el caso de Guanajuato Capital de Maréster Garza Moreno. Comentarte que en las primeras... Entre otros, ¿no, Carmen? Porque hay más municipios que se declaran desiertos. Sí, son siete. Siete. De esa pasa del alto, Cortazar, Doctor Mora, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tierra Blanca. Correcto. Los más importantes Celaya y Guanajuato, ciertamente. Efectivamente. Pero comentarte que en las primeras horas yo estaba segura que se había presentado Maréster Garza Moreno. Incluso llegaban los rumores que no se registra y dice, no, pero yo tengo hasta fotografía de cuando estaba Maréster Garza Moreno con sus documentos en mano para registrarse. Pues no, efectivamente. Cuando sale la información oficial ya cerca de las diez de la noche por parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos, se confirma que Maréster Garza Moreno no se registra. Y el caso de Maréster Garza está interesante, Armando, porque no hay información oficial todavía, pero todo parece indicar que quien va por la reelección o la elección consecutiva es Edgar Castro Cerrillo. La posibilidad de que Luis Felipe Luna fuera candidato ya también se diluyó y veo que va a una diputación. Sí, así es. Él va por el distrito de Guanajuato y al que dejaron fuera fue a Adrián Camacho Trejo Luna, que también aquí cabría que pudiera darse la candidatura para Adrián Camacho. A la alcaldía. Es aventurarme demasiado, pero creo que Adrián podría ir como a la alcaldía, al interindato. A ver, Carmen, te pregunto, ¿influyó el hecho de que el PAN y el PRD se definieron por el diputado Alejandro Navarro, quien, bueno, pues ha hecho campaña varias veces en Guanajuato Capital, tiene una presencia, su esposa es regidora, el PAN parece ser que ya se aglutinó en torno a Navarro, y es una competencia interesante, fuerte en Guanajuato Capital, o están hechos bolas de por sí entre ellos mismos? En Guanajuato, Armando Comunicante, pudo haber influido sí el factor de que el candidato, en este momento el precandidato por Guanajuato al frente sea Alejandro Navarro, pero también creo que desde antes el mismo Edgar Castro ya estaba ahí moviendo algunos hilos a nivel nacional, porque el partido le había quitado la posibilidad de la elección consecutiva al definir que fuera mujer quien llevara esta campaña. O sea, ¿volver el asunto judicial? ¿Perdón? Edgar, ¿había mostrado intenciones de judicializar el asunto, de presentar algún tipo de reclamo legal? Sí, así es, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, hace unos días ya también lo comentaba, Armando, me explicaba el confesero Santiago López Acosta, el confesero electoral, porque mi duda era, ¿qué va por encima, la paridad o el derecho a la elección consecutiva? Y él comentaba que a nivel local, las leyes locales sí establecen que por encima de la reelección está la paridad, pero a nivel federal está por encima la reelección de la paridad. Entonces, si algún presidente municipal se sentía vulnerado por cumplir con esta cuota, podría recurrir a tribunales federales para que le permitieran la elección consecutiva. Entonces, no llegó Edgar Castro a judicializarlo, pero sí estaba como latente la amenaza para que pudiera llegar a esas situaciones. Y finalmente, ayer, pero fue de última hora que el PRI decide no aceptarle el registro a Maréster Garza Moreno. ¿Las decisiones, tú crees que estén siendo locales o que estén influidas desde el CEN? Yo creo que en el caso de Guanajuato vienen influidas desde el CEN, porque será el mismo CEN el que designa o el que designe a candidatos. Oye, te observo otra cosa, muy mala lectura para el tema de derechos de las mujeres, porque bajan a dos mujeres, en Celaya y en Guanajuato, y es posible que cambie el género en Guanajuato para que el candidato sea hombre, lo cual hará que tenga que cambiar en otro municipio y poner mujer, ¿no? Sí, por eso te digo, hay que ver cómo va a acomodar en el tema de género el PRI, si es que de verdad llega Edwin Castro Osorrillo a la candidatura para la reelección, porque habrá que buscar a qué municipio le baja, bueno, meter mujer y bajar un hombre, cuando, por ejemplo, municipios del Corredor Industrial prácticamente todos son, excepto León, pero ya ayer quedó registrado Clemente Villalpato como precandidato del PRI a la presidencia municipal. Y también a ver cómo se resuelve el caso de Montserrat Vázquez, que este sí fue como el que la bajaron punta. Se habla de un escándalo ahí, casi, casi llegaron a las manos ella y el delegado Marcelino Bravo, ¿no? Marcelino, ¿qué es? Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Bravo, exactamente, sí. Sí. Así es, Armando, esto ocurrió, bueno, según fuentes cercanas y papás, porque estuvimos tratando de corroborarlo el día de ayer por la tarde, que sí, en el cierre de la pre-campaña de Gerardo Sánchez que se realizó en el municipio de Celaya el domingo pasado, ya al final... El día que se cayó. El día que se cayó, ajá. Del Tapanco, sí. Ese día, bueno, pues, afuera del hotel donde se realizó el evento, se les vio discutiendo a Montserrat Vázquez con Sergio Marcelino Bravo Sandoval, y que incluso le tuvo que detener la mano Sergio Marcelino cuando Montserrat Vázquez le iba a dar un golpe, ¿no? Una cachetada. Le detiene la mano, pero esto sí es... Bueno, y ese es un conflicto interno del gerardismo, absolutamente, ahí no hay nada de ningún otro corriente. Sí, sí, no, este es un tema del gerardismo por los puestos, por los cargos, porque Montserrat Vázquez quería poner a la planilla ella de manera unilateral, pero además también decidir en los distritos locales, que son el 15 y el 16, que están declarados en este momento desiertos, y también hay que recordar que está vacante el 12 federal, que también corresponde al municipio de Celaya. O sea, no hay candidatos, son desiertos. Entonces, Celaya es como... En este momento es el punto, Arnoldo, donde más conflictos hay, porque no logran ponerse a... ¿No saldrá por ahí Jorge de la Cruz, Carmen? ¿Mande? ¿No saldrá por ahí Jorge de la Cruz? ¿En qué? ¿Como candidato? Yo lo dudo, Arnoldo, el tema de género. O sea, si ya van a poner a Edgar Castro, supongamos, para la reelección como hombre, y luego Celaya... ¿Y qué otra mujer en Celaya podría ser? Se ve complicado, de alguna manera Montserrat, con todo y lo que tenga una baja rentabilidad, o que no aparezca en las encuestas posicionadas, pues es las únicas mujeres o las pocas que han hecho trabajo político ahí recientemente. Pues sí, pues vamos a estar pendientes, porque el tema de género va a estar interesante. Vamos a ver cómo lo cubre el PRI. Entonces, tiene, si mal no me acuerdo, el 20 de febrero para presentar ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato las listas con las famosas tres listas, ¿no? Con máxima votación, mediana votación y baja votación, y cómo van a estar repartidos hombres y mujeres en cada una de estas listas. Entonces, vamos a estar pendientes a ver cómo acomoda estas piezas del PRI en el Estado. ¿Qué clima ha generado esto entre los periodistas? Que de por sí van con una situación cuesta arriba por no gobernar, por estar bajos en las encuestas que se conocen, y estas complicaciones, ¿cómo los han puesto? ¿Qué ambiente sientes tú ahí en el Comité Estatal, Carmen? Bueno, yo siento un ambiente rando como hasta de preocupación, porque también no es menor la baja de Irma Leticia González, que bueno, este... Otro, sí. Ajá, está también la baja de Irma Leticia González, que ahora ya también se sale y se anuncia que ya no va a recibir al grupo parlamentario alrededor de 117 mil pesos, que era lo que le tocaba a la diputada. Tampoco se lo van a dar a la diputada hasta que lo autorice a la Comisión de Administración, pero Rigoberto Paredes se está quedando con pocos legisladores. Está el caso de Irma Leticia que se va, está el caso de Arcelia que está a punto de irse y que su curul va a quedar vacía. Entonces van a quedar seis diputados locales, dos se van a competir por alcaldías, que es Lorenzo y Guadalupe Velázquez, y entonces Rigoberto se va a quedar con tres más, con tres diputados y con dos suplentes. Y vienen temas complejos y además la campaña, que cada día son más los conflictos internos. Entonces no la tiene fácil el PRI, por donde lo veas. Y por si algo faltara, el candidato único en León, Clemente Villalpando, saca unos tweets ahí que rápidamente fueron señalados y criticados por misóginos. Bueno, pues vaya que los periodistas la traen en este momento la suerte volteada, ¿no? Así es, Fernando. Y bueno, pues comentarte nada más rápidamente también que estuvimos revisando, ya se publicaron las listas de los precandidatos de los municipios, porque esta noche todavía no salían. Lo revisamos todavía un poquito antes de la medianoche y no se había publicado, pero ya salieron los 39 precandidatos que ya están registrados. Y comentarte que de la primera reelección que estoy haciendo son cuatro los que van por la reelección. En el 2015, en el 2015, 10 alcaldías, de esas 10 alcaldías, dos presidentes municipales no presentaron carta de intención para la reelección, que fue Laura Chávez de Santiago Marabatío y Erick Silvano Montemayor de Ocampo. Pero Erick Silvano Montemayor del municipio de Ocampo va por la diputación. Si mal no recuerdo, es el distrito 1. Y, bueno, y quedaban... Perdón, son 10, dos no presentaron carta de intención, quedaban ocho. De estos ocho, cuatro confirman que van por la reelección, que es Ismael Morales Bermúdez de Coroneo, José Alberto Vargas Franco de Jaral del Progreso, Larisa Solorza Noviña Nueva, de Pueblo Nuevo, y Erlindo Velásquez Fernández de Salvatierra. Y, bueno, aquí podríamos agregar un quinto en caso de que se confirme que Edgar Castro también va por la reelección. Muy bien. Parece ser que en San Diego de la Unión el alcalde no va, pero va su hermana. Sí, efectivamente, va a Miguel Guadalupe Castillo Cantero, que es la hermana del actual presidente municipal de San Diego de la Unión. Yo también, bueno, está bien, a ver qué pasa. ¿Se respeta el género? ¿En esos 39 hay aproximadamente 20 hombres, 19 mujeres, o 19 hombres y 20 mujeres? Hasta ahorita, lo que, un tan rápido, hay que hacer la comprensión, pero son 18 mujeres, 20 hombres. Es lo que tengo hasta el momento, Arnoldo, 18 y 20. Muy bien. Pues muchas gracias. En la frente del Partido Verde, en la capital del Estado, esto que provocó inquietud del Partido Verde, de que se los vieron reunidos con la esposa de Edgar Castro, con Ani Melo, que se dicen que va por una regiduría. Así es. ¿Eso no ha habido novedades? No, no ha habido novedades, tan veremos, ahí vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ya también está por concretarse la convocatoria del Partido Verde y vamos a ver cómo viene. Muy bien. Carmen, gracias. Si se presentan sorpresas, nos comunicamos más tarde porque está este asunto muy movido, muy bien. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.